Te invito al stand de Aprecid con unos lentes de realidad virtual, donde es increíble, vos empezás a mirar y hasta te marías porque el viaje parece real, te metes en el suelo y esos microorganismos te hablan y te cuentan lo importante de la siembra directa. Y la idea fue hacer eso, una animación o una interacción con los microorganismos que son los responsables de mantener nuestros suelos saludables, ¿no? Y esos suelos que nos dan el 95% de nuestros alimentos. ¿Y qué responsabilidad tienen los productores además de esos microorganismos? ¿A quienes vos les estás hablando ahora? Exacto, en realidad a los microorganismos los productores los cuidan, siempre la mirada es cuidarlos. Entiendo que a veces se pueden hacer algunas cosas y no porque también las políticas de largo plazo y la ayuda, digamos, en cuanto a las reglas claras, hacen que el productor pueda hacer lo que tenga que hacer y cuidar de esos microorganismos. ¿Cómo fue la preparación? ¿Qué temas fueron los ejes centrales que vos abordaste en particular? ¿O en los que dijiste acá me pongo a trabajar más? Sí, cuando pensé en qué tenía que decir era, principalmente me enfoqué en la experiencia del asistente, en un congreso que era distinto a lo que veníamos haciendo, en dimensiones, en acciones, porque hablamos de las nueve salas en simultáneo con mucho contenido, pero también el hall comercial y las actividades. Tenemos un punto de reciclaje con una máquina que si consumís una botella la podés llevar, la tirás y haces madera plástica. Ahora en un rato querían hacer en vivo todo lo que el plástico del involuntario de los stands que se generó, hay una montaña de ese papel tipo film que se juntó ahí y se va a hacer ahora en vivo madera plástica. Entonces, bueno, esas actividades transmitir todo lo que teníamos, el stand de apreciar con mucha tecnología con respecto a la inteligencia artificial.